Con una fuerte presencia policial, se desarrollaron diversos plantones en la capital, donde estudiantes, sociedad civil y población autoconvocada protestó en demanda de autonomía universitaria, reformas electorales, por los asesinados en las universidades y el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno en la mesa de negociación. Como Alianza Cívica y Unidad Nacional estamos aquí haciendo presencia, evidenciando una vez más la falta de disposición de Ortega de cumplir con los derechos y garantías constitucionales de cada uno de los nicaragüenses y con los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Estamos aquí exiguiendo la libertad del pueblo nicaragüense, reformas electorales y adelanto de las elecciones. Ahora, vemos también que hay una fuerte presencia policial, no solamente les negaron el poder manifestarse, sino que también les ponen presencia policial. No hay miedo de parte de los jóvenes, sin embargo. Nosotros seguimos firmes y dispuestos, la policía ha estado tirando artefactos, chibolas, han dañado parte del edificio y es responsabilidad única y exclusiva de la Policía Nacional. De parte de los estudiantes no ha salido ningún tipo de provocación porque nuestra lucha es cívica y pacífica. Obviamente hay un despliegue desproporcionado de la policía, despilfarrando los recursos del Estado. No les bastó con el 19 de julio de organizar sus manifestaciones con los impuestos de los nicaragüenses y ahora vienen a hacer esta demostración absurda de miedo, porque no es una demostración de poder, es una demostración de miedo, porque saben que si nos sueltan un poquito volvemos a recuperar las calles. Vengo por medio huipir porque la verdad que el onero representa el luto que tenemos en Nicaragua por todo el estudiantado, por los estudiantes del 59, por los estudiantes que cayeron el año pasado dentro de las universidades, por todo el estudiantado y estoy que ellos tienen que tener su autonomía universitaria. En la carretera a Masaya hubo diversos plantones donde la población autoconvocada y excarcelados aseguraron que hubo ataque de parte de la Policía Nacional con chibolas, lo que aprovecharon también para ejecutar capturas, información confirmada por miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Libertad! ¡Libertad! Tenemos algunos hábitos de detenciones por Rubénia, por el Güembe y por Carretera Norte, pero no tenemos los nombres en este momento, ni sabemos si los han dejado libres. ¿Esto de alguna manera es parte de la represión que se está viviendo actualmente? Sí, claro, gobierna por las armas, no hay otra forma para hacerlo para él, ha perdido toda la credibilidad y estamos en estado de sitio, pues vamos a seguir resistiendo, hay que salir a las calles. Ya nos atacaron aquí primeramente, estábamos cívicamente estirados, en toda parte de aquí nos tiraron las bombas de sonido, se nos dejaron venir encima, actualmente ya vienen de nuevo, es igual, pero aquí vamos a seguir, aunque nos maten, esto es alguna lucha que necesitamos, necesitamos gente que siga adelante, porque Nicaragua, lastimosamente, es bien mesiánica, necesitaba un líder para que sigamos, pero las pocas personas que aquí estamos, vamos a seguir, que hay gran parte de personas que vamos a seguir luchando, hay gente también en galería, hay gente también en el BAC, hay gente en el edificio de la FICE, vamos a seguir en todo lugar que se pueda. Para defensores de derechos humanos, este ataque a manifestantes podría dejar más aislado políticamente al gobierno de Daniel Ortega, y demuestra un miedo a ver personas en la calle manifestándose en su contra. No, es la demostración más perversa, más, pero además de más miedo que un dictador puede demostrar, definitivamente aquí nadie le está haciendo nada, aquí no hay una guerra y prácticamente él está simulando prácticamente que hay una guerra en el país, él está jugando a los soldaditos, ¿qué es lo que está haciendo? Definitivamente violentando nuestros derechos, violentando nuestro derecho a marchar, violentando nuestro derecho a protestar. La policía se desplegó por diferentes puntos de Managua, sobre todo en la zona donde estaba previsto que se realizara una marcha, convocada por diferentes colectivos universitarios y la que fue rechazada por la Policía Nacional.